¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya sabemos lo que es el gramaje, ya sabemos lo que es la anisotropía, la dirección de las fibras de nuestro tejido. Ya podemos elegir un tejido para construir nuestro monocasco o nuestra pieza de nuestro coche de inercia. Tenemos tres grandes tipos de tejido, no son exactamente tejidos todos ellos, pero para entendernos. Tenemos por un lado lo que se llaman las mantas. Las mantas son un conjunto de fibras desorientadas, con una orientación aleatoria, muchas veces fibras cortitas, con una especie de amalgama que las mantiene a todas en su lugar. Es el tipo de fibra más barato y el que se emplea en aplicaciones que no tienen exigencias estructurales. Si os dais cuenta, como las fibras no van de un extremo a otro de nuestro vehículo, cuando nosotros estiremos de ellas, estamos dependiendo de la fuerza de adhesión de la resina que las una. Con lo cual, claro, los hilos no van en línea recta, nunca pueden ser tan resistentes como un tejido tradicional. Tiene otro inconveniente también, que es que esta disposición lo que hace es que tenga un montón de huecos dentro de ella, con lo cual actúa un poco como una esponja y chupa muchísima resina, chupa más resina que los tejidos. Con lo cual, bueno, un poco tenemos por un lado el ahorro que es un tejido más barato, pero también vamos a gastar más resina que si estuviésemos utilizando un tejido. Suele tener una buena adaptabilidad a las curvaturas, precisamente por ese carácter aleatorio de las fibras. ¿Dónde se emplean? Pues, por ejemplo, en reparaciones de carrocerías, se utilizan muchísimas reparaciones náuticas, si te vas a fabricar un guardabarros, la cubierta de un barco, un bote de remos de un estanque. Todo ese tipo de aplicaciones, si utilizas este tipo de mantas, que precisamente por la no exigencia de unas prestaciones mecánicas muy elevadas, es la que se emplea. En nuestro caso, pues es habitual utilizarla, por ejemplo, si vas a utilizar una carrocería que no tiene, digamos, unas exigencias mecánicas muy altas, no es un monocasco, se puede utilizar o se puede combinar con un tejido, a lo mejor como una capa superficial, combinando los dos tipos de tejidos. Segundo tipo de... Segunda manera que podemos encontrar nuestras fibras son lo que se llaman los tejidos tradicionales. Un tejido, pues como el de la camisa, un tejido de tela. Tenemos un montón de hilos en una dirección y un montón de hilos en otra dirección. Ya hemos visto en el capítulo anterior que pueden ser a 0,90 o a más 45 o menos 45, pero bueno, en ambos casos están tejidos entre ellos a 90 grados. Y pasa un hilo por encima, otro hilo por debajo, otro hilo por encima, otro hilo por debajo, en las dos direcciones y se va tejiendo. Es un tejido. Tiene unas características mecánicas intermedias, es un poco el estándar, con el cual todos los demás se miden. Tiene un acabado superficial razonable. Lógicamente, cuanto más fino es el caramaje, más fina es este sube y baja que hace cada uno de los hilos, con lo cual en las capas superficiales se utilizan telas más finas. Las propiedades mecánicas son buenas, pero no son óptimas, precisamente por el hecho de que los hilos suben y bajan, con lo cual los hilos no están perfectamente en línea recta, sino que son como una especie de pequeño muelle que está todo el rato ondeando. Cuando tú lo estiras, no está completamente recto, por eso las propiedades mecánicas no son óptimas, pero sí son un intermedio bastante razonable. El estándar es un hilo por arriba, un hilo por debajo. También existen los tweed, que es dos por arriba, dos por abajo, dos por arriba, dos por abajo. Cuanto menos se cruza, pues ya lo estás viendo. Las propiedades mecánicas son un poquito mejores, porque el hilo va un poquito más recto. El acabado superficial es un poquito mejor, porque no haces tanto sube y baja, tú sube y baja, que tengas luego que rellenar. Sin embargo, también se deshilachan más fácilmente, porque con un enganchón enseguida se deshace ese tejido. Lo más habitual, ya te digo, es el 1x1 o como mucho el 2x2. Y por último, encontramos lo que son los tejidos no tejidos, los unidireccionales y bidireccionales. Es un poco este tejido, pero llevado al extremo. Nosotros tenemos fibras a 0º y fibras a 90º, o a 45º y a menos 45º, pero la capa superior son todas las de 0º, por ejemplo, y la capa inferior todas las de 90º. No se cruzan entre ellas. Y lo único que tienen son unos hilitos muy finitos, que lo único que hacen es mantener los hilos en su sitio. Pero no están tejidos, de tal manera que los hilos están completamente rectos. Una vez laminado, lógicamente es la disposición que mejores prestaciones mecánicas tiene, porque los hilos van completamente rectos. No se pueden estirar más, porque ya están completamente rectos. Ya sí que empieza a aplicar un poco la resistencia del material de la fibra. En el caso de los tejidos bidireccionales, que son los más empleados, tenemos variaciones. Tenemos tejidos unidireccionales, en los cuales todos los hilos van a lo largo. Todos los hilos van a 0º y tienen un hilito un poquito simplemente para mantenerlos todos unidos. Y se utiliza como refuerzo. Tú imagínate que construyes un monocasco con tejido bidireccional, a más 45 y menos 45, y calculas tú el gramaje que necesitas. Pero luego le quieres añadir unos refuerzos, pues eso, en diagonal o en determinada dirección, y le añades un tejido unidireccional en esa dirección. Con lo cual logras un refuerzo en la dirección que a ti te interesa. Por ejemplo, si tú construyes una ballesta de fibra de vidrio, la inmensa mayoría de los hilos tienen que ir a lo largo, lógicamente, que es donde van a trabajar. Y solamente necesitas un par de capas con tejido en las dos direcciones, básicamente para mantener un poco la estructura de la ballesta. Pero si tú todas las capas de la ballesta lo hicieras con hilos a 0º y a 90º, todos los que están a 90º en realidad no están trabajando. Estás desperdiciando la mitad del material. Por eso, en ese caso, te interesaría utilizar todos unidireccionales a lo largo y un par de capas simplemente de tejido a 0º, 90º o a 45º menos 45º para mantener un poco la integridad estructural de la ballesta, pero hacer trabajar a la gran mayoría de los hilos en la dirección que a ti te interesa. Además de esto, existen tejidos que se llaman triaxiales, incluso cuadriaxiales, que es lo mismo, es un bidireccional en vez de a dos direcciones, a tres. Pues a lo mejor tienes 0º más 45º menos 45º. El problema de esto es que los gramajes empiezan a dispararse, son telas muy gordas de 800 gramos, 1000 gramos o 1000 y pico gramos y son muy poco flexibles. Entonces, para superficies planas puede interesar, pero en nuestro caso no hay manera, por mucho que la empapes no se adapta bien a las curvas y a nosotros, la verdad es que más allá del bidireccional no nos interesa. Una combinación de bidireccional con refuerzos unidireccional puedes hacer verdaderas virguerías. Además, el bidireccional tiene también la ventaja de que, como todos los hilos de la capa superior están todos en la misma dirección, el acabado superficial es razonable, incluso con gramajes intermedios o medios altos, el acabado superficial es razonable y nos quita trabajo a la hora de luego tener que rellenar con masilla para el pintado final. Nos vemos en el próximo capítulo.